Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mal muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando muy lejos Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Así me falta ella Mi mundo sin ella No quiere sentido Como se baila con Alexi Hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando muy lejos Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Estudio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Oiga que bonito Y se viene otra melodía bonita